Muy buena gente, estamos con Julio del Team Eternity y bueno, pues ha jugado Metal Force con Zodiac y ha quedado en puesto 36 Vale, pues nos va a enseñar su mazo, algo que decir antes de empezar La fundación nacional ha sido una grave skipper, dos dinos que no tienen ningún problema y luego ya he jugado contra, que siento en general, todo Zodiac y he ganado tres Zodiac que he perdido contra, hay dos y he perdido contra las tres el mazo ha ido bastante bien y realmente si eso cambia alguna cara, pero ahora lo vamos a presentar Línea de Metal Force, era el margenado del péndulo, así que vamos a dar por culo jugamos dos Metal Force, todos hacen lo mismo y son muy buenos, ya que te dan una ventaja bastante absurda y este último te lo puedes petar hasta con Driden y añadir en la Enz, que está bastante bien La Stentric, buenísima, ya que te vale como escala, como tifón, como forzar un Driden y el ser nivel 3 te habilita el invoker y eso está tremendamente bueno y ya un objetivo para añadir con lo que es el Bradburn, llevo el Draconia ya que juegas más escalas altas que bajas y eso te va bastante bien y el ser normal te ayuda a sacar el Alcageist El otro, el Performapal ese no lo juegas, ¿no? No, porque es escala 7, el nivel tocho no lo puedes bajar Luego ya lo no péndulo, juego dos ratas, no necesito más del Engine Zodiac para jugar y lo mejor del mazo, hay gente que dice, yo juego Terror Top, pues ¿qué pasa? que el Tito Julio juega 10 Terror Top, porque todas estas cartas te hacen un Terror Top y con esto ganas, básicamente es una consistencia muy buena, es muy buena y con Wababoon, todos los objetivos de Metal Fuest es que te los reciclas haber robado, este pequeñín lo he robado 5 veces y 5 veces lo he devuelto, ha sido brutal las cartas que no quiero robar en mano, pues aquí están bueno, si robo esto y tengo como Zodiac, mañana el Draconia, pero en general no quiero robarlo como pensaba que iba a ser todo Zodiac, decidí jugar mucha Hunt Trap que es lo que caracteriza al mazo Triple Asp, llegué hasta tener que sacar, porque empecé con dos que inició un invoker usando la Asp y me dio la partida así que está bastante bien eso es muy random, ¿eh? sí, llevo Triple Retaliating que es la carta Asp de la baraja todos los mazos la llevaban desaire ¿qué pasa? que con Metal Fuest yo la puedo invocar Péndulo y añadirme el Max C que me dio 5 partidas 5 partidas las gané con Retaliating añadiendo Max y 2 haciendo el efecto, así que realmente está bastante bien y 2 Ogres, que no me convencieron mucho pero me dieron una partida petando un Diagram y una Rata invocada normal así que está bastante bien en general y luego ya juego 41 monstruos 41 monstruos 41 monstruos, ni más ni menos consistencia del mazo de mágicas, llevo dos Painful y dos Desires la Desires ha sido un poco contraversia ya que ha habido una mano que ha sido contra una Dinos me ha retirado la Full Metal y digo, tengo 5 bichos, el tío va a Top Deck y Top Deck al que añade, ya invoca el Tirano y ha puesto todo boca abajo y me ha hecho TK y digo, pues nada las mágicas de Fusionar con la Substitute buenísimas, nada que comentar y Trampas una Combinación y dos Counter igual cambiaría una Counter pero a la hora de ese ID Kear si no estaba bastante jodido siempre quitaba una tampoco le voy a pedir más el mazo ha ido bastante bien son 50 cartas, ¿no? 51 51 todo el mundo me pregunta Julio, ¿juegas 60 o qué? o nada, 51 bueno, Monstreos del Extra o un Orichal que me dio la partida para petar una Strike Set tuve que forzarlo a petármelo con una escala y va bastante bien y penetré un huevo de dinosaurio y le declaré unos 5000 lo que está bien dos Mitrilun mis tíos mucha gente dice llevar 3 pero nunca he notado el segundo siempre lo reciclo con Emerald incluso a la Substitute Fusion puedes reciclarte los Metal Foes lo que está bastante bien un Al Capone ha llegado a tener 3500 de defensa arroba invokers es el torneo que más se ha rentado la carta y Norden porque es Norden aunque pronto se irá sí bye bye Zodiac dos Trident juego el segundo porque si sobrevive lo Zodiac pues hay que sacar el segundo Toro añade Lick hace combo necesito tener un nombre y no juego el el mono porque no me cabía más y puedo hacer un combo de meterle el material a este invocado con Licka y fusionar con el invoker y realmente termino el campo con lo que es el Emerald este bicho con material y Dridel con lo que está bastante bien aparte que te robas todos y luego regalgo 3 he usado todos y todos me han dado la partida invoker Dridel este porque niega cosas que como Twin que te fastidia mucho lo que son las cartas que te añades y el Brickeswork es tíos igual jugaría un segundo invoker pero vamos que ha ido bastante bien ¿Qué más hay de? si empieza Zodiac pues me metía todo lo que es el Removile de de bichos junto a los tifones hay gente que jugaba que no jugaba esto y jugaba los 3 Kaijus del mismo por ejemplo que me decías si lo estuve testeando yo estaba pensando en llevar 3 arañas pero esta carta lo que me permite es destruirme el Boababum y así con Bar de hecho hay una partida que le he ganado porque activa esto teniendo un Boababum en campo el chico me ha tirado unas Aras Lambert he puesto ya Lasker al Boababum y he ganado básicamente si porque ahora es que como la Ash se juega y se come la Slumber se la come la Ash al siguiente turno yo la uso más para bitear si me quiere tirar algo tíramelo sabéis que yo tengo muchos recursos es como todo 3 tifones petan todo anti-spell me hace pupa no tengo que comentar mucho y ya estas son las cartas que si empiezo yo pues Todia le dices XTC no te va a jugar bastante simple y dos strikes porque te ayuda a negar cosas muy útiles fueron las cartas del site a última hora y me han ido bastante bien he negado dinos y he negado de todo bastante bien muy bien el mazo ha tirado bien en general y no sé muchas gracias a la gente que me ayuda a montar el mazo y el Brick's World que me lo ha dejado Santi y eso es todo Eternity en Barcelona voy a jugar estamos en nuestra ciudad cada noche me iré a rezar por no robar tres Google Maps